Histeria Rock'n'Roll Si pudieras escuchar esta triste rock'n'Roll Que sus notas lleguen a tu corazón En mi mente siempre estás, no te puedo olvidar Si regresas nunca te voy a dejar Día a día sigo igual Si supiera dónde estás Lucharía hasta con el diablo por tu amor Si tú quieres regresar Sabes dónde viajarás Pero no tardes que me muero por tu amor No tardes que me muero por tu amor Si pudieras escuchar esta triste rock'n'Roll Que sus notas lleguen a tu corazón En mi mente siempre estás, no te puedo olvidar Si regresas nunca te voy a dejar Día a día sigo igual Si supiera dónde estás Si supiera dónde estás Lucharías hasta con el diablo por tu amor Si tú quieres regresar Sabes dónde viajarás Pero no tardes que me muero por tu amor No tardes que me muero por tu amor Pero no tardes que me muero por tu amor Si supiera�ert Gracias por ver el video.